Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga a la Virgen María les guarde siempre con su amigo sacerdote y servidor el Padre Bernardo Moncada. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva, hoy sábado 7 de enero y yo los invito a que escuchemos el Evangelio. El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Había allí Había allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dice, llenen las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice, saquen ahora y llévenlo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venían. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llama al esposo y le dice, Todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el peor. Tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Cana de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, Qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy sábado 7 de enero. Mis hermanos, seguimos en este tiempo de Navidad. Ya dentro de dos días despedimos este hermoso tiempo, un tiempo tan bonito, el tiempo de Navidad. Hoy es 7 de enero. Ayer celebrábamos la epifanía del Señor. Y leíamos el texto del bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán. Hoy hemos escuchado, la liturgia de la iglesia nos ha permitido escuchar. El texto de San Juan en el capítulo 2, versículo del 1 al 12, llamado la boda de Cana. Donde encontramos la autorrevelación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O el primer signo, como diría el apóstol San Juan, el primer signo de Jesús. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, utilizan la palabra milagro. El evangelio de San Juan utiliza la palabra signo. Esta es la razón bíblica que algunas personas utilizan para negar los milagros en las oraciones o en la vida apostólica. Dicen que los milagros ya no existen, porque recordemos que la revelación es gradual en aumento. Y el culmen de la revelación, lógicamente la Biblia, es el evangelio de San Juan o los escritos juánicos, que fueron los últimos que aparecieron, por lo general, sobre el año 100 de la era cristiana. Y con la muerte del apóstol se cierra la inerrancia bíblica, la inspiración bíblica. Entonces hay algunas personas que utilizan este fundamento que les estoy diciendo para negar los milagros. Los milagros no existen, porque Juan no utiliza la palabra milagro, sino utiliza la palabra signo, pero es un equivalente. Lo que utiliza Juan y dice de signo, este lo repito, lo que dicen los sinópticos de milagro. Jesús obra, decimos nosotros, el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo en la boda de Caná. Pero en realidad la palabra es signo. ¿Vean qué bonito esto? Porque si nosotros podemos ver aquí el primer signo de Jesús, que es convertir el agua y transformarla en vino. Ahorita vamos a entrar en esto. Pero verdaderamente el milagro está en el versículo 12. Dice el versículo 12, o el 11 mejor. Tal comienzo de los signos hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Ese es el milagro, que sus discípulos verdaderamente hayan puesto toda su confianza, toda su fe en Jesús. Vea lo que dice la Biblia Jerusalén como Moisés en Éxodo capítulo 4, versículo 1 al 9 y 27 al 31. Jesús prueba con sus signos que ha sido enviado por Dios y así inducir a los hombres a creer en su misión. Juan escoge seis signos realizados por Jesús durante su vida terrestre. El último signo será la resurrección de Lázaro. Prefigura o prefigurará su propia resurrección el signo por excelencia, la resurrección de Cristo. Pero a pesar de estos signos, muchos no creyeron en él, como dice Juan 10, 25, 12, 37, entre otros textos. Entonces, vea qué bonito, después del bautismo del Señor, se inicia la vida pública de Jesús. Y por esas razones encontramos nosotros aquí, mis hermanos y mis hermanas, este texto del libro de San Juan, en el capítulo 2, donde nos habla de la boda de Cana de Galilea. Ahora sí vamos a entrar en el lleno. Tres días después se celebraba una boda en Cana de Galilea. Acordémonos que estamos desde San Juan, porque es la semana inaugural del ministerio de Jesús. En esa primera semana el Señor llama a sus discípulos y por eso el versículo 35 dice al día siguiente. El versículo 43 dice al día siguiente. Y ahora encontramos después de que el Señor llama a Bartolomé o a Natanael tres días después, ¿no? Una semana, la semana inaugural del ministerio de Jesús. Entonces, tres días después empieza el Señor Jesús a manifestar su gloria. Ya había llamado a sus discípulos, ya habíamos visto a dos que Juan había enviado y habíamos visto que el Señor llamaba a Felipe. Y Felipe llamaba a Natanael y Andrés llamaba a Pedro y así sucesivamente. Y entonces tenía al Señor Jesús a sus discípulos junto con él. Los había acabado de llamar y ahorita el Señor les va a mostrar su gloria. Pues tres días después se celebraba una boda en Cana de Galilea. Y vean lo bonito de esto, porque dice que estaba allí la madre de Jesús. Es decir, la Virgen María fue invitada con una invitación especial. Allí estaba la madre de Jesús. Los discípulos del Señor habían llegado a la boda porque el Señor había llegado. No eran invitados ellos, sino solamente Jesús. Pero la Virgen María sí tenía una invitación especial. Por eso dice el versículo segundo. Fue invitado también a la boda Jesús. Es decir, también porque la Virgen María tenía una invitación especial. Jesús y añade el evangelista con sus discípulos. Ahora viene el versículo tercero. Y no tenían vino porque se había acabado el vino de la boda. Recordemos que las bodas en la época antigua tenían dos partes. El primer año, la primera parte, la parte del compromiso, donde se hacía una ceremonia muy pequeña, de unos momentos, unas horas, donde la niña salía a la casa, el hombre y el joven salían a la casa, se encontraban y entonces ya se comprometían en el matrimonio. La niña volvía a la casa durante un año, vivía bajo la custodia de sus padres por su último año y el hombre trabajaba en la construcción del hogar donde iban a estar viviendo después del año. Entonces, cuando llegaba el año, entonces ya se reunían y celebraban la boda. Y duraba siete días, la boda, siete días celebrando una boda. Y entonces era algo muy suntuoso, muy bonito y muy largo. Esta boda, vemos que habían echado la casa por la ventana, tanto que se les había acabado muy pronto el vino. Y que se les acabe el vino. El vino en la Biblia significa un motivo de alegría, de celebración. Pero también si pensamos muy humanamente en la mera realidad humana, esta pareja hubiese podido quedar muy mal delante de sus invitados, porque se volvía un escarnio público. ¿Y qué sucedía entonces? Sucedía que se les acabó el vino, se les había acabado el vino de la boda. Y entonces la Virgen María se da cuenta, cae en la cuenta. Yo me imagino que vio la preocupación del novio con su mirada profunda y hacia el horizonte, pensando qué hago yo, no me presupuesté bien. Y todavía falta un buen tiempo para que esto se acabe y no hay con qué atender a los invitados. Yo veo la preocupación de la Virgen María porque ella va y se entera de la necesidad que tiene la persona. Pero la Virgen María no puede hacer milagros y lo único que los puede hacer es Jesús. Pero ella sí sabe quién los hace. Entonces, vea qué bonito esto, porque le dice a Jesús su madre. Es decir, la Virgen María toma la necesidad y se lo presenta a Jesús de Nazaret como intercesora, está siendo la Virgen María intercesora, intercediendo por esta pareja. Le dice, no tienen vino, le presenta un problema, una dificultad, una enfermedad, una dolencia. Se lo presenta a la Virgen María. Entonces, Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Y esto es importante porque si la Virgen María le hubiese pedido algo, la respuesta de Jesús hubiese sido una respuesta grosera. altanera. Pero como la Virgen María no le estaba pidiendo nada, entonces el Señor Jesucristo sencillamente también estaba exponiendo un inconveniente. Era que estaba una encrucijada tremenda, porque la hora de Jesús era en el huerto. Mandó en esta boda, el Padre lo había enviado. Tanto el Padre de los hombres que envió a su único Hijo, que murió por nosotros, ¿no? Se entregó en la cruz por nosotros. Y la hora de Jesús, lean Juan 17.1, Padre, ha llegado la hora, ha llegado mi hora. Ahí era la hora. Le dice, no ha llegado mi hora. Y le dice, mujer, ¿qué significa mujer? Que la estaba nombrando madre de los vivientes. Entonces, tú estás intercediendo por esta pareja. Entonces, no solamente te voy a nombrar intercesora de esta pareja, de esta familia, sino de toda la humanidad. Esta misión la vamos a ver verdaderamente a los pies de la cruz. Cuando le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Entonces, la nombra como madre del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Ese es el contenido teológico de lo referente a la Virgen María en el Evangelio de San Juan. Y es bien bonito, mis hermanos y mis hermanos, porque le dice mujer, ¿no? Mujer, ¿qué tengo yo contigo? Mujer, todavía no ha llegado mi hora. Sin embargo, aunque nosotros vemos que el Señor estaba ahí, en una encrucijada tremenda, la Virgen María le estaba pidiendo una cosa. El Padre le había dado otra misión, la hora iniciarla en un lugar diferente. La Virgen María lo da por hecho. La Virgen María, mujer de fe, Lucas 1.45. Feliz, ¿tú qué has creído? Que se cumplirán las cosas que te fueron dichas de parte del Señor. Y entonces, ¿qué dice la Virgen María? La Virgen María da el consejo más grande que una persona le pueda dar a la humanidad y es hacer lo que Dios dice. La Virgen María dice, hagan lo que Él les diga. Hagan todo, dice otra traducción, lo que Él les diga. Y entonces, pues, el Señor ve la fe de la Virgen María y honra la fe de su madre. Por esa razón había allí unos tinajes de piedra, seis tinajes de piedra para las purificaciones de los judíos. Estaban estas tinajas allí, de dos o tres medidas cada una. Y les dice a Jesús, ¿no? Entonces, llenen las tinajas de agua. Esta agua representa la agua en su bautismo. Muchas veces, mis hermanos y mis hermanas, los que nos dedicamos al Ministerio de Liberación, hacemos siempre unas renuncias y unas aceptaciones de los compromisos bautismales. Y yo creo que esto fue lo que Dios hizo con esta pareja, ¿no? El agua del bautismo la convirtió en el vino nuevo del amor, en el vino nuevo del amor, tal vez. ¿Qué significa que nos acaba el vino? El motivo de alegría, de celebración, de fe. Y entonces, el Señor envía a que llenen esas tinajas de agua y las llenaron totalmente hasta arriba. Y después dice, saque y lo lleve al mayordomo. Y el mayordomo prueba esta agua convertida en vino y es el mejor vino, tanto que alabas el sabor de este vino, ¿no? Todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el inferior, ¿no? En cambio, tú le dices a aquella persona, tal vez al novio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Sí, y ahí viene el milagro también. Tal es el comienzo de los signos. Hizo Jesús en cana de Galilea y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Entonces, es bonito esto, mis hermanos y más hermanas, porque por intercesión de la Virgen María sucede este milagro. Por intercesión de la Virgen María se transforma el agua en vino y esta pareja no queda mal. Por intercesión de la Virgen María el agua de nuestro bautismo puede ser convertida en el vino nuevo del amor. Pero también por intercesión de la Virgen María nosotros, sus discípulos, podemos poner nuestra plena y total confianza en él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Señor, que nuestra vida proclame la paz y la alegría, luz más poderosa que las tinieblas, libertad recibida de tus manos, tú, Dios nuestro, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy sábado 7 de enero. Mis hermanos, hace 19 años, un día como hoy, hace 19 años, Dios me llamó a la conversión. Estaba sentado en una tienda que vendía alcohol en una cantina, borracho, drogado, y allí entró un misionero y me predicó la palabra del Señor. Hoy le pido al Señor que Dios bendiga mi ministerio y que ya que hace 19 años me llamó a la conversión, que el Señor me dé muchos años más a su servicio, que me permita servirlo siempre a través del corazón de la Virgen. Y seguimos sirviéndole al Señor. Recuerden, mis hermanos, el Congreso del Retiro por Sanación y Liberación que tenemos en la Granja La Inmaculada, en Padre Ariporo, Casanare, 21 y 22 de enero, Padre Ariporo, Casanare, Granja La Inmaculada. Y el 11 y 12 de febrero, Cajititlán, Jalisco, Fracionamiento de Tres Reyes, a 40 minutos de Guadalajara. Los invitamos a todos ustedes a que nos acompañen desde la República Mexicana, a este lugar y desde Colombia a la Granja La Inmaculada. Recuerden, mis hermanos, que también tenemos este llamado bonito especial que estamos haciendo. Únense con un dólar para la evangelización. Necesitamos terminar la Granja La Inmaculada. Hay muchos proyectos de evangelización digitales y de caridad que Dios nos ha dado. Necesitamos sacarlos adelante. Ustedes dirán, Padre, ¿y cómo le puedo ayudar? Dónenme un dólar, uno solo, no me dé más. Uno solo, un dólar, una vez en su vida. Si quieres dar más, pues gracias al Señor Jesús, que Dios bendiga su corazón. Pero créanme, hermanos, que con esa donación, y si Dios lo permite, con muchas personas tocadas por el Evangelio y por la Palabra, podemos llegar a hacer grandes obras para la gloria del Señor. Recuerden, mis hermanos, ahí les dejo las cuentas bancarias, sobre todo PayPal, que es un medio de donación y de pago muy seguro. Recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!